El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, declaró este día en el año 2002 con el fin de hacerle ver al mundo que el trabajo infantil, la explotación infantil, estaba sucediendo. En torno a este tema es importante aclarar a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de explotación laboral infantil. Es todo trabajo o actividad donde los niños, niñas y adolescentes tienen que apartarse de su infancia olvidándose de su desarrollo integral, de su dignidad, de su educación. Entonces los niños que son explotados no saben ni cuál es su norte y aparte de eso la explotación afecta su parte física y mental. Desde la Comisaría de Familia del municipio de Urrao se otorgan los permisos laborales para los menores de edad. En la resolución 3597 del 2013 se prohíben las peores formas de trabajo infantil. Desde la Comisaría se otorgan permisos para que menores de edad trabajen bajo unas normas específicas. Tenemos que nuestra legislación colombiana autoriza que los menores puedan trabajar a partir de los 15 años, de 15 a 17 pues, pero también tenemos que excepcionalmente se le otorga permisos de trabajo a menores de 15 años. Esto es cuando se van a dedicar a actividades culturales, recreativas, artísticas y deportivas. Todo extremo es vicioso y es malo. Tanto malo es explotar los niños y ponerlos a trabajar como no enseñarles a hacer nada. Si nosotros en nuestros hogares a los niños les damos todo, les cahueteamos con todo y no los enseñamos a ser útiles en el mismo hogar, es muy malo para ellos. Según la UNICEF, son cerca de 180 millones de niños explotados alrededor del mundo. Todo debe ser un equilibrio y si bien los niños deben aprender el valor y la virtud que trae consigo el trabajo, este no les debe robar la oportunidad de desarrollar a plenitud cada etapa por la que están atravesando.